Y hoy en Cocina con Anita los invito para que conozcamos juntos una propuesta de arepas rellenas y maduritos rellenos que sé que les van a encantar, así que acompáñennos. Y hoy me acompaña el asesor gastronómico Hugo Suárez que nos va a contar de la propuesta tan espectacular que podemos encontrar acá en el Mall El Trambilla, en el municipio de Marinilla, en el local 110 que es el restaurante Sabor de Casa. Hugo, bienvenido. Muchas gracias Anita, bienvenida por acá a Marinilla en esta nueva propuesta gastronómica. Aquí estamos haciendo una tarea muy buena de implementar muchos productos, digamos, diferentes a los que encontramos acá en las otras instalaciones del Mall Comercial. Estamos con una propuesta de unas arepas rellenas de puro maíz, unos maduros muy deliciosos, que son plátano maduro rellenos y también tenemos el menú del día tradicional. En lugar de eso también tenemos otros productos, unas carnes asadas, también estamos apostando. Tenemos la carta, no es muy amplia, pero es sustancioso. Hugo, eso me parece muy importante porque digamos que acá el Mall El Trambilla se ha convertido en un punto de referencia para el municipio de Marinilla, sobre todo por esa propuesta gastronómica tradicional diferente que encontramos acá. Nos has contado de las arepas rellenas, que son unas arepas súper especiales, hechas de puro maíz, que ahorita te las vamos a mostrar y que yo sé que ustedes se van a antojar mucho. Y también del lugar tan acogedor y tan bonito que es acá, que es ahorita casa, comenzando por este mural, miren que es súper tradicional, muestra Hugo de pronto un poquito de tu esencia, que es lo del cacao, lo del café y eso también es lo que vamos a encontrar acá en Sabor de Casa. Pues acá estamos evocando pues la esencia que tenemos acá, la idea es con el cacao y el chocolate, ¿cierto? Por eso precisamente he plasmado la figura, las imágenes, atribuyéndolo y haciendo en un ritual a los cacao-cultores, digamos del oriente y de Antioquia. Aquí estamos también apoyando esos emprendimientos y a los cacao-cultores también, como para poderlos visibilizar y poder hacer esa tarea en conjunto. Entonces desde acá se presentó la oportunidad acá en este modelo comercial, presentar esa propuesta también. Y aquí estamos también fuera del cacao, también vamos a estar apoyando otros emprendimientos del municipio de Marinilla, esa es como la idea, y todos trabajar y poder crecer, digamos, aportar para el desarrollo, ¿cierto? Es muy importante porque tú te has caracterizado por esa red, crear esa red de emprendimientos, no solo en el municipio de Marinilla, sino también ahora acá en el municipio de Marinilla. Acá Sabor de Casa abre las puertas a los emprendedores que tengan productos que puedan exhibir acá dentro del restaurante Sabor de Casa para crecer todos juntos. Tú tienes, digamos, un espacio donde se pueden visibilizar esos emprendimientos y no solo vamos a venir a disfrutar de una rica parrilla, una arepa rellena y un plátano relleno, sino que también podemos vernos a antojar de esas diferentes propuestas de los emprendedores acá en Sabor de Casa. Sí, esa es como la idea, la propuesta, eso es lo que se tiene, esa es la misión, pues, poder potencializar desde acá y poder hacer posible, pues, la comercialización y poder mostrar todos esos productos de los emprendimientos y hacer negocios, que es lo que apoyar y apoyar y entonces esa es la tarea, esa es la tarea, pues, de... Y hubo muy importante, digamos, la compra local, o sea, que nosotros vamos a conseguir acá en Sabor de Casa productos de emprendimientos locales para que nuestra economía, aquí en el municipio de Marinilla, crezca y se vuelva toda una red de apoyo unos con otros. Sí, sí, yo soy muy enfático en eso, que tenemos que apoyarnos y donde nos colaboremos es más posible el desarrollo y la economía, y si va a quedar, pues, el dinero, o sea, va a haber más movilización de... Del dinero. Del dinero y de todos, y si nos apoyamos entre todos y empezamos por casa, ¿cierto? Entonces es más aptible, pues, para la economía y todo, al desarrollo. Bueno, aquí tenemos también en el Mall Comercial una propuesta de picnic que en todos los locatarios podemos ocupar para esas celebraciones y esas diferentes celebraciones, puede ser cumpleaños, puede ser matrimonio, primeras comuniones, y también la idea del Mall es hacer, pues, se están haciendo actividades culturales también para amenizar y poder también visibilizar todos esos artistas de Marinilla y del Oriente Antioqueño. Esa es una de las ganas y de lo que se tiene, ¿cierto? Entonces, aquí estamos en nuestra tarea y por acá, bienvenidos en el Mall Comercial, el Gran Vía Local 110. Hugo, de pronto, si nosotros estamos aquí, acá en el municipio de Marinilla, y no tenemos la posibilidad de desplazarme este mall, ¿ustedes sirven servicio de homicidio? Hugo, nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en el restaurante Sabor de Casa 110, en Facebook también, en el restaurante Sabor de Casa 110, el número telefónico 314-560-0380. Hugo, muy importante contar a nosotros, estoy leyendo, que ustedes en Sabor de Casa tienen un menú diario diferente, delicioso, a la hora del almuerzo, y lo mejor es que es súper económico, ¿de qué horas a qué horas podemos encontrar el menú? Hugo, a partir de las 11 y media de la mañana, tenemos opciones de una sopa, una crema, y las proteínas, la sopa, el seco, la sobremesa, claro, aquí es un costo muy económico, de 18 mil pesos, ya si es para llevar domicilio, se le incrementa un poco, pues, por el desechable, porque estamos en esa campaña de no a los plásticos, estamos como procurando por no utilizar mucho plástico, sino otras alternativas, son unos desechables, esos desechables ecológicos, que son súper costosos, pero bueno. Hugo, ¿qué te parece si nos vamos a mostrarle a nuestros televidentes a antojarlos de esta propuesta gastronómica tan especial que tiene el restaurante Sabor de Casa, acá en el Mall del Trambía, entrando a Marinilla, en el local 710? Claro que sí, por acá ya bienvenidos, y a todos los esperamos, a todos los clientes de Marinilla y del Oriente Antioqueño, por acá bienvenidos, a las que vengan y conozcan nuestras instalaciones, y el Mall, que también hay muchas ofertas, muchas ofertas gastronómicas en el Mall. ¡Gracias! 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 Hugo, regresamos para mostrarle a nuestros televidentes, para atojarlos de la propuesta gastronómica que tienen ustedes aquí en Sabor de Casa, y comencemos entonces a hablar un poquito, por ejemplo, de este plátano relleno tan delicioso, que ustedes acá cuentan con muchas variedades. Sí, aquí tenemos de maduros rellenos, tenemos cuatro diferentes rellenos, el que estamos presentando es uno con carne desmechada, con cebolla, puerro, queso, y también las arepas con carne desmechada, con chorizo, eso es una arepa, la llamamos arepa de mi tierra, que es una arepa lipásica, y tiene, hacemos las salsas, diferentes salsas, también, estamos presentando los emprendimientos de cacao y chocolate. Aquí en este momento tenemos, tenemos siete emprendimientos diferentes, chocolate de mesa y barras de chocolate. O sea, porque nosotros podríamos tranquilamente venir acá al restaurante Sabor de Casa y tener una asesoría completa sobre los diferentes chocolates que encontramos acá en el restaurante, porque ustedes son expertos en este tema del chocolate. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos comprar un chocolate especial, un chocolate de regalo, queremos probar otra variedad, ustedes acá nos asesoran en esa compra y en esa prueba que queramos hacer. Claro que sí, precisamente esa es la tarea y esa es la propuesta del restaurante Sabor de Casa, poder incursionar y poder culturizar en este mundo del chocolate, del cacao, y trabajamos con pequeños, no los llamamos pequeños, con emprendimientos que van muy bien trabajando con chocolates orgánicos y chocolate real, como le llamamos. Entonces, entonces, son chocolates que son, se come, digamos, uno de estos al 80, vas a encontrar unos aromas, unos sabores súper deliciosos. Digamos, es una empresa color cacao de Medellín, pero ella apoya y les compra diferentes orígenes, diferentes regiones de Antioquia. Tenemos chocolate cantero, que el cultivo es de Yali, pues la empresa es de Yolombó, o sea, la transformación. Tenemos esta empresa es de Bello, Antioquia, la transformación, pero él les compra diferentes orígenes también. Lo que es acá, tenemos origen San Carlos, o sea, el grano como tal, el chocolate. Tenemos este de San Rafael, es un chocolate de mesa. Este es una cacao cultora, tiene su cultivo y ella misma está sacando sus propios productos. Lo mismo es este de San Francisco. Ellos han cultivado el cacao y han ido incursionando. Cantero también tiene lo que son barras y chocolate de mesa. Tenemos este otro, que también es de San Francisco. Es un empaque muy, me parece muy bonito, muy curioso. Tenemos el de San Carlos, de Luisa, Luisa Chocolate, Chocofrut, es una gran empresa que está surgiendo en el oriente antioqueño. Ella ha hecho un trabajo muy bacano, se ha ganado varios premios por su emprendimiento que tiene tan chévere, tan bacano con el cacao. Y aquí estamos, y de acá tenemos también la panela, tenemos algunos otros productos, unas papas, unas panelitas, la miel, el vino, el vino. Entonces son vinos, perdón, son cosas artesanales de los emprendimientos. Hugo, y me parece muy bonito porque ustedes acá en Sabor de mi Casa tienen una decoración muy agradable y también podemos conocer, digamos, un poquito del proceso del cacao, que muchos no lo conocemos. Y entonces acá podemos conocer la mazoca de cacao, que muchas veces nosotros creemos que es que el chocolate viene así en parrilla, ¿no? Acá se les explica un poco todo, un poco el proceso. El proceso del campesino, el trabajo de cosecha y cosecha, hasta la transformación, hasta obtener ya el resultado final, que es una barra o ya es chocolate de mezcla, que es para batir. Eso es muy importante porque acá la decoración también es anuncia a este tema del cacao. Y no solamente vamos a tener una experiencia gastronómica, sino que también vamos a saber de historia, vamos a saber del cultivo, vamos a conocer los diferentes emprendimientos. Y lo mejor, Hugo, es que las puertas están abiertas por si alguno de nuestros emprendedores no está viendo el día de hoy, pueda traer sus productos a cada restaurante que con muchos gustos serán exhibidos y comercializados. Y es una buena oportunidad para darse todo ese concepto. Claro que sí, por acá todos bienvenidos. Ahí estamos haciendo el enlace de aquí de los emprendimientos de Río Negro para poder mostrar y poder comercializar todos esos productos. Hugo, qué rico que pudiéramos hablar un poquito de este vino, que es súper delicioso, un vino artesanal que ustedes ofrecen también en la carta o así en botella para llevar. Sí, este vino va muy bien para maridar con alguna carne, para tomar para charlar, con quesos, va muy bien. Es un vino de Hugo Isabela, es un vino dulce, para el que le guste el vino dulce, es un vino ligerito, muy sabroso, muy sabroso, es artesanal y es muy, muy apetecido por muchos clientes. Hugo, qué rico también que nos contaras un poquito de esas otras ofertas, como tú nos contabas ahora, las papitas, las panelitas, que también son, digamos, muy típicas y también las podemos botar acá en el sabor de casa. Sí, digamos, las papas es un emprendimiento, entonces, como le digo, acaban llegando y cosas también que, digamos, productos que no sean tan perecederos, que no sean perecederos, que se puedan exhibir, que tengan un tiempo, pues, de vida útil, para poder, pues, poderlos comercializar sin ningún problema y que le damos un tiempo, digamos, moderado para poder que haya salida, ¿cierto? Pero, entonces, la idea es que está rotando y poder, hemos dicho, poder vender bastante para que haya una fluidez de... De todo, de todo. De todo, de dinero. Exactamente. Bueno, Hugo, eh, hemos hablado que acá en Sabor de Casa tenemos la opción de venir a comer las arepas rellenas, los maduritos rellenos, pero ustedes también tienen otra opción para las personas, pues, que no, que vengan a almorzar, que es el menú del día y las carnes a la parrilla. Sí, también, y también fuera de eso, también tenemos bebidas, los que son unas cervezas, sodas, sodas saborizadas, frutales, tenemos también las bebidas de cafés, chocolates, tenemos jugos naturales y así, pues, podemos ofrecer una variedad, digamos, de productos. El chocolate que nosotros vamos a probar acá en Sabor de Casa es un chocolate artesanal de acá en la región, para que ustedes lo tengan en cuenta, es un chocolate súper rico, y hubo acá una receta especial que, o sea, los amigos se lo crean porque es súper delicioso, pues, acá lo ofrecen en panela, con el enchante, sin enchante, hay gusto del cliente, y ese es otro punto favorito que tiene acá el restaurante de Sabor de Casa, que llevan muy bien los caprichos de las personas que vienen acá. Sí, aquí estamos, más que todo, ofreciendo mucho la bebida de chocolate, más que la del café, la idea es culturizar más y poder tener más esa bebida de chocolate, y todos esos productos le estamos haciendo más fuerza al cacao que al mismo café. Exactamente, Hugo, ¿no hemos contado el horario que tienen ustedes a Sabor de Casa? Sí, el horario es de once y media, de lunes a miércoles, o sea, las nueve y media de la noche, ya lo que es jueves, viernes, sábado, hasta las once, y domingos, nueve y media de la noche. Súper horario, súper extendido, y recuerden que Sabor de Casa está en un producto estratégico, acá en el mall, en el tranvía, entrando al mundo, así que Marimilla, por una dieta, podemos encontrar toda esta variedad de productos, de sabores, y sobre todo, el apoyo a la compra local, que son los productos que tienen acá en el Sosa. Sí, esa es la idea, muchas gracias, Anita, y por acá bienvenidas, para que se venga con la familia, con los compañeros a alguna celebración, aquí nos pueden hacer reservas también. Es que de verdad que acá el restaurante se presta para cualquier celebración, porque la decoración es súper bonita, es un lugar acorredor, el personal es súper amable, y lo mejor es que si nosotros tenemos un evento, una celebración especial, acá en el restaurante Sabor de Casa, acomodan el menú a esa celebración, ¿cierto, Hugo? Sí, aquí nos acomodamos al presupuesto, y al gusto, pues tenemos diferentes ofertas, digamos, de menú especial o una parrillada, si quieres una parrillada en la zona pinning, así personalizada, también se le puede hacer, con carnes muy buenas, se tiene convenios con unas carneserías que tienen su propio guiadero, y con un ganado nacional, entonces para aquellos amantes a las carnes, las carnes de res, se tiene todo ese enlace pues con las carnicerías, o con la carnicería, para poder ofrecer un buen producto, ¿cierto? Una buena parrillada, un buen asado pues, a aquellos amantes a las carnes. Y les recogimos también que pueden, el chimichurri, que es un chimichurri súper especial, hecho por Hugo, que también acá en Sabor de Casa, es el toque especial que le das a parrillada, ¿cierto? Sí, aquí manejamos tres tipos de salsa, el chimichurri, el pesto, y una salsa albinotín, que va muy bien con las carnes de res. Es súper delicioso, de verdad que es una muy buena opción, por si ustedes son de viviendes, quieren venir a una celebración especial, es una muy buena opción, Sabor de Casa, se puede hacer tanto en la terraza, porque acá el restaurante tiene una terraza, se puede hacer frente al restaurante, o en las carnes, digamos, más calidad, con más ambiente, ustedes encargan de hacer el evento en un día. Sí, aquí estamos trabajando por eso, para que sea una celebración, o ese momento que sea muy, muy ameno a la ocasión. Recuerden para que nos sigan en Instagram, en restaurante, Sabor de Casa, 110, en Face también, restaurante, Sabor de Casa, 110, y el número telefónico es el 314-566-0380. Hugo, muy importante que en esos televidentes y las personas que van a ver a través de las redes sociales, esté súper pendiente, tanto de Liza, como de Facebook, del restaurante, Sabor de Casa, porque se aproximan unas promociones impertibles. Sí, vamos a estar haciendo unas de lanzamiento, unos descuentos, unos descuentos y también vamos a estar haciendo lo que son unos conversatorios, muy buenos, precisamente todos esos emprendimientos, vamos a estar haciendo conversatorios de cacao, de miel, de vinos, de cervezas artesanales, vamos a hacer también lo que es cuentería, vamos a hacer el festival de trova, y es mediante acá en el establecimiento y en el mall comercial, ¿cierto? Vamos a estar ofreciendo todo eso, la idea es ir dinamizando a medida del transcurso de los días, vamos a estar, entonces para que nos sigan, nos vamos a estar publicando cada evento que vamos a hacer, también para que sigan las redes sociales de Instagram, del mall, es decir, malltranvía, ahí les pueden encontrar. Hugo no es muy importante porque acá, en el restaurante Sabor de Casa, no solamente vamos a encontrar productos deliciosos de la mejor calidad, lo que vamos a poder vivir toda una experiencia alrededor de la cultura, alrededor del pacao, alrededor de la gastronomía, y es un lugar ideal para ir a compartir con nuestros seres queridos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, y para las migraciones. Hugo, muchas gracias por haberme saliendo las puertas del restaurante Sabor de Casa, el día de hoy, por darnos a conocer estas oportunidades tan especiales para los emprendedores que nos ven, y bueno, esperamos poder regresar. Muchas gracias a usted, Anita, por acá, bienvenida, ya saben que la recibimos con los brazos abiertos, y con las puertas abiertas, para que vengan y disfruten las delicias de Sabor de Casa. Y a ustedes televidentes, queda abierta una invitación, para que si quieren dar a conocer su restaurante, su emprendimiento, contarnos su historia, nos pueden pedir al Guzán, 301-246-609, ahí les vamos a la ventana. Toda la información para que sean partícipes de un capítulo de Cocina con Ani. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y nosotén mal, ya que ha habido disfrutando estas delicias, aquí en Sabor de Casa, y bueno, nuevamente hubo muchas gracias por este invitante tan especial. Muchas gracias. 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 Gracias.